Me das todo lo demás, tú estás donde tú estás, amor, eres tú, solo tú Y tú me das todo lo demás, tú estás donde tú estás, amor, eres tú Y tú me das toda lo demás, tú estás donde tú estás, amor, eres tú Y si un día tené un botellón para cargar y el timón Robé mis velas de tierra Mi pueblo es conservado más en Venezuela Mi pueblo es conservado más en Venezuela